El poema que cantó Cruz González que dice Ate a mi mujer y me refiero al Casino Central es un poema que se escribió después de este canto que se llama El Juzgado de Más después se escribió el poema que es este He jugado de mar, quiero confesarme delante de la gente y mi familia también El Juzgado de todo y todo lo perdí le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte El Juzgado de todo y todo lo perdí le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte Una noche bien recuerdo jugando en el Casino llegó la suerte y me dijo si pudiera desligarte de tanto compromiso de amarme con locura yo suerte quedaré si pudiera desligarte de tanto compromiso de amarme con locura yo suerte quedaré y para darme ánimo me dijo juega el 9 y yo no le creía cuando el 9 salió y para darme ánimo me dijo juega el 9 y yo no le creía cuando el 9 salió Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte Pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer La suerte rechazada por mi visión morale Besó mi frente y dijo, serás un perdedor La suerte rechazada por mi visión morale Besó mi frente y dijo, serás un perdedor Si pudiera desligarte de tanto compromiso de amarme con locura yo suerte quedaré Si pudiera desligarte de tanto compromiso de amarme con locura yo suerte quedaré ¡Bravo! ¡Bravo!